Hola a todos y aquí estamos con un episodio más de Rep de Arrestion y bueno, estamos aquí con el colega este que me dice, sigue al perro, a ver si no le la lian, si conoceis una ronda nocturna protegiendo la ciudad, ya veis que está sentado en una silla imaginaria, pero hay que creérselo, impide al, no se que, no lo leo, no se lee, ah, impide el arte de cado, a ver colega, vamos a hablar tu y yo, tranquilo, ah, hijo de, no tío, madre mía, yo veis que le quería pegar, sabes, quería ir tan tranquilo, digo, no se ha dado cuenta, está apuntando al otro, le voy a dar, madre mía, por su culpa, la palma, vamos, por mi culpa, la palma no la presiona, madre mía, eso no puede ser, bueno, está suena en un tren, un día de estos, o sea, ya os lo digo, vamos a robar un tren, primero nos vamos a montar y tal, para que veáis un poco lo que es las vistas y tal, está chulo también, pero bueno, acabaremos ahí y luego volvemos a las señores y bueno, vamos a hacer bastantes cosillas, es como pegar a los tontos eso, sabes, esa, detén al asalto, detén el asalto, y que le tengo que pegar un tiro, le voy a pegar un tiro en la pierna, voy a pegar un lazo no se si te voy a pagar un pasta o algo así es que eso es lo que tengo que hacer Si de claro te lo digo Tengo más lazo Ah vale Si no vuelvo le pego al policía Y me llevo mi lazo No pero o sea Tenemos que estar armados con esta Que no se porque me mola La verdad es que la llevo La llevo por llevar una Porque vamos Me han matado ¿Por qué no le puedo echar el lazo tío? Si que le tengo que disparar primero Me cago en la leche Me cago en la leche Madre mía Madre mía Que me peguen ahí No puede ser Ah bueno sale este todo chulo Bueno ya de momento Ah bueno 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 Ojo cuantos caballos Por una vez Que no me pegue nadie Venga tú para abajo Yo lo siento Pero tío necesito un caballo Vamos a ir por otro camino Para cambiar de ciudad Ya hemos visto que en esa chunga Y bueno Vamos a No sé Vamos a cambiar de ciudad Venga Había uno por aquí Que a ver si puedo echar un pulso o algo Y venga Mientras seguimos la vida del tren Porque acaso Cayera algún tren o algo Lo vamos a asaltar Y bueno Aquí hay pa' tren Aquí hay una Ah Esta es una carroza de sal Yo tengo una misión Debo haber una misión aquí Ah mía el pulso Aquí no creo que es Joder tío Yo digo Se parte las piernas Ese personaje Y me está haciendo el tonto A mí me mola que haya tanta TNT ¿Sabes? Pues yo No controlo bien este juego Me voy a jugar con A ver como se juega esto ¿Sabes? No Hacer apuesta a él Nada venga vamos Bueno me gana me gana me gana Como a ver Otra vez Venga pesado Ah es que era mantenerlo Venga Lo voy a ganar dos veces No es un napón Yo te puedo Yo te puedo No tío Venga joder Que está a tope de fuerza Venga tío Que tú le puedes Tú le puedes Venga tío Menuda una pilla Venga tío No me jodas Son mierdas Son mierdas ¿Sabes que te digo? Va genial No tío Te lo juro Te voy a atar por cabrón O sea Te voy a llevar delante De la policía Tío Me dejas atarlo Atar Venga no O sea Le voy a llevar delante De la policía O sea Este que no me haga trampa Que este se ha petado Este pues paciente ¿Sabes? La víctima Le voy a llevar hasta el caballo Tío Si me va a dar a los pulsos Pues toma Yo tengo muy mal perder Mejor vele Y va ganando tío Y va ganando Me ha torcido ahí la mano Y de repente A tu casa ¿Sabes? Toma No lo ejecuto O sea Así de gratuito Tío Ay mi puto caballo Venga tío Lo voy a dejar Voy a intentar matar El napón ese Tío Dale Coño Me van a venir Ese se ha quedado ahí Espero que no se mueva Bueno La están muriendo Los policías ¿Por qué no habéis visto nada? ¿Sabéis? Voy a cubrir A ver Voy a cubrir detrás Este tonto Tú te callas O sea No que te calles Coño Bueno O sea Pero ¿Quién te has creído tú? ¿Sabes? Madre mía En el oeste Es que es como ahora América Todos tienen armas ¿Sabes qué os digo? ¿No? Me voy a ir A por los policías En el último momento Si veo Les ejecuto Nah tío Y no me voy a ejecutar A ese tío Guau Qué mal se me da este juego Por Dios Qué mal Pero bueno Ya lo habéis visto Próxima vez que vea Que puedo echar un pulso Lo voy a echar A ver Porque es Pero es que Es algo raro Joder Tú ya me estás esperando ¿A que sí? Oye Maricones ¡Hala! Que se piran Tío A que si más Voy Voy a ir con esto Joder Aquí me va a venir Un oso Que me va a guiñar ¿Sabes? Pero bueno Lo que no comprendo Es porque No se hace de noche No parece que está amaneciendo ¿Sabes? Está una mala noche Que yo que sé Te voy a atracar Te voy a llevar secuestrado ¡Hala! Fue montado No quiero obligar O sea Si no te lo digo Quiero si no puedo disparar No puedo disparar A ver Primero mira para adelante Joder Pero ¿Dónde vamos? Tío Vale Bueno Bueno Y justo Cuando llegamos al pueblo O sea Tranquilo No Tranquilo ¿Sabes? Che 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 Pum Vamos a ver Una me cargaré a todo el pueblo Por chivato Que soy un chivato No más te importa Que me cargue yo Y no es ella Digo Puta carroja Digo Puta carroja Tío Vaya Nada ya Es que pierdo todo ¿Sabes? Si es que por chivata Mira tío Te voy a atar Y te voy a dejar atada ¿Sabes? Vale Voy a dejar atada Es verdad tío Lo voy a dejar en la vía del tren Es una tía Y es muy lista Tiene una herida de bala Que se va a desangrar Lo voy a dejar en la vía del tren Aquí Voy a dejar como la tele Oh pesado Vaca burra Que era una vaca burra Mejor lo ves tío ¿Eso qué es? Y un perro Vale para que luego me haría nada No Oh tren 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 Guaya ¿Dónde está la tía? No sé ¿Qué habrá pasado con la tía? Pero eso es que os digo ¿No? Que Tengo que parar aquí Pero En el próximo episodio Os prometo Asalto al tren Que vamos a ir ahí De buenas Si en la que llegamos A la primera estación Se van a giñar Así que bueno Ya sabes el X favorito Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós